Has llegado un momento en que te haces viejo de repente Sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir Paseando por las calles, todo tiene igual color Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor Despierto por las noches, en plena gran confusión Esta gran melancolía, esta canto conmigo Siento que me vuelvo loco y no es un arce de calor Las estrellas por la noche han perdido su esplendor Ahí está el Cuervo, busca el uno contra uno, amaga Allá va al centro, muy cerrado, segundo palo Llega Jonathan, el balón atrás, el remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol vamos por la falta de Liga ¡Gol! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Uviña! Llegó la ciudad de Liga y se quieren seguir el torre contraatacando ¡Viva bien Uviña! ¡Golazo de Uviña! ¡Como ha regañado a la frontal de Daria cambiándose la pelota de pie se quedó solo dentro del área 2-0 el Cierta en cada liderazgo es un equipo que está jugando sin ningún ciclo y complejo Carlos está teniendo un entrenamiento a jugar a primer toque cuando quiera ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.